y seguimos con la parte del juego ahhh en nosotros tuve que cortarla muchos problemas con flash, muchos problemas con camtaz pero ojala ahora ya no tenga problema así no tendría que cortar mas y así no me gusta a ver, el solo que corriendo no se de donde ir hola me vomito oye pedazo de veces por que no hay bonitas bonitas no se ni quiere a ver algo para mi no oh que bonito oye ahi esta ah que hay mas no vamos a ver del otro lado ah pues ah mucho silencio en algún momento van a salir muchos zombies me lo imagino porque no han salido muchos oh 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 una escopeta vamos botando la llave no 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 Headshot por todos lados ¿No, no viene? Hola Aquí está Llave, 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 llave Llave está aquí Llave Cerrado Se falla Ah, suelta Ahí está Estamos en un hotel Un hotel Vamos a encontrar Algunas zorras por aquí Vamos a ver Deja la puerta Ya Vamos a encontrar Qué bonito Hola ¿Pero qué estaban haciendo? ¿Pero qué estaban haciendo? Cosada, men Men, le dejaste la boca Tiene gran Ok, ya No vamos a conversar Yo también quiero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Unición ¿Ahora de recuperar? okey 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 la pastillas okey 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 molotov como pongo la molotov ahi esta oh ey ey tranquilo tranquilo respeta que estoy recargando respeta respeta okey pero respeta okey 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 pero tranquilo la vida no se puede intentar rompiéndole la pierna a la gente revolver okey 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 no yo me caigo vamos a practicar a ver okey 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 es esta aca puta regreso con esta ahi otra vez estoy aqui otra vez vamos a guardar no de ser que me caiga conociéndome hoy si vamos a intentar una vez mas alejemoslo de las paredes nada que voy a hacer semejante imbecil de caerme otra vez agarramos impulso y vamos hoy si almacén y hasta aquí termino esta parte nos vemos en la otra parte chao